Efraín Condori Rivera, director de la UGEL Yunguyo, señaló que el avance de la educación en Yunguyo es lento, porque no hay condiciones para realizar un buen trabajo, pidió aplicar nuevas estrategias y refuerzos. Mire, nosotros en estos tiempos ya no podemos hablar de porcentajes de avance, nosotros trabajamos el desarrollo de competencias, y estas competencias que tienen que ser trabajadas a través de experiencias de aprendizaje, no se pueden cuantificar como en Antalya. Estamos en un nivel, podríamos decir, de inicio, tenemos tres niveles de desarrollo de competencias, nivel de inicio, proceso y de logrado. ¿Por qué hablamos de un nivel de inicio? Porque estos dos años de pandemia, en donde la educación ha sido virtual, en nuestro contexto de Yunguyo, donde no tenemos condiciones para trabajar, nuestros estudiantes no tienen los medios como son Internet, no tienen los celulares, no tienen las tablets, y si llegan a tener, simplemente no hay señal de Internet, la cual es muy lenta, el proceso de aprendizaje ha sido muy lento. Estamos entrando a una etapa de refuerzo escolar y estamos tratando de darle un impulso, de tal manera que todos los aprendizajes y todas las competencias dejadas de aprender en estos dos años de pandemia, tengan que ser fortalecidas a través de un trabajo de nuestros maestros. Entonces, ¿en base a qué usted está trabajando, datos, cifras, para poder superar, en este caso, si el aprendizaje es lento? Miren, el Ministerio de Educación, a inicios de año, ha llevado a cabo una evaluación de diagnóstico. Esta evaluación de diagnóstico arroja resultados de en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes. Entonces, al respecto, nosotros tenemos un porcentaje muy alto que nos indican que nuestros estudiantes están en nivel de inicio. Cada director de institución educativa, después de aplicar la evaluación de diagnóstico, sistematiza los resultados, lo trabaja a través de tablas, y esta información lo hace llegar a la Eugelio Uribe. Estamos nosotros en estos momentos recepcionando esa información, pero de lo que ya hemos podido revisar, nos damos con la sorpresa de que, por ejemplo, un 50% recién está en el nivel de inicio, un 5% de estudiantes está en el nivel logrado, es decir, ha logrado desarrollar las competencias. Entonces, frente a esta realidad, urge aplicar prácticamente nuevas políticas, como es esta que, a través de la resolución viceministerial a 045, establece el refuerzo escolar. ¿Este nuevo informe, para cuándo lo estarán ya haciéndole llegar? Estamos en este proceso. Yo estimo que hasta la semana siguiente vamos a tener el 100%. Pero de lo que se ha observado es la realidad. Tenemos un nivel en inicio, y a partir de ahí se tiene que mejorar el trabajo de nuestros maestros con los estudiantes, y el entorno presencial en el cual estamos viviendo actualmente va a ayudar a desarrollar estas competencias. Ahora, con respecto al tema de la vacunación, ¿en qué porcentaje se ha logrado la vacunación en docentes y también en estudiantes? Mire, nosotros en docentes tenemos un reporte de un 90% que están vacunados con las tres dosis. Respecto a nuestros estudiantes, estamos hablando de un aproximado de 60% con la segunda dosis. Entonces, las campañas se han intensificado aquí en Yunguyo. Yo creo que a nivel nacional las visitas del personal de salud son casa por casa. Hace poco nosotros hemos establecido centros de vacunación en instituciones educativas, y esta es una campaña que en coordinación con el Ministerio de Salud, cada cierto periodo se intensifica. Ahora, ¿esto perjudica en alguna forma el normal desarrollo del aprendizaje en los centros educativos? No, no perjudica a que el estudiante que no se haya vacunado, por ejemplo, está asistiendo a la institución educativa desde el primero de mayo. Existe una disposición expresa que el 100% es presencial desde esa fecha. Existen protocolos de bioseguridad que se han establecido para este retorno presencial. Entonces, la institución educativa ha implementado estos protocolos y los estudiantes están cumpliendo con ello. Entonces, eso prácticamente favorece a que la presencialidad se desarrolle tal como el Ministerio de Salud. En el caso de los maestros, que es 90%, ¿se les está pidiendo que completen la dosis de su vacuna? Sí, se está exigiendo que tengan que cumplir con las dosis que exige el Ministerio. Ahora, sobre el tema de la viruela del mono, Yunguyo es una zona fronteriza. ¿Cómo se está viendo este aspecto? Miren, no tenemos reportes de ninguna institución educativa que haya presentado este caso. En su defecto, es un tema ya estrictamente del sector salud. Sin embargo, no hemos tenido, por la fecha con sinceridad, una reunión de coordinación para ver este tema. Entonces, el sector salud no se ha reunido con ustedes para... La fecha aún no, no hemos tenido. Pero sería necesario, ¿no le parece? Sí, efectivamente. Es urgente y agradecemos nosotros la preocupación. Sabemos que el sector salud es un sector que se mueve mucho en el tema de sus directores. Nosotros, desde el año pasado, nos hemos reunido con tres directores diferentes. Hace poco también han cambiado recientemente a una nueva autoridad y eso hace que muchos acuerdos que tengamos queden ahí, simplemente. En acuerdos y no se continúe una política a nivel multisectorial. ¿Hay estudiantes bolivianos a nivel del UGEL Yunguyo? Sí, sí tenemos estudiantes bolivianos y nuestros mismos estudiantes peruanos se han ido a estudiar a Bolivia porque ellos han iniciado clases en el mes de febrero de manera presencial. ¿Hay una cifra de cuántos? Exactamente no tenemos identificado a la fecha. El detalle es que allí en Yunguyo, los estudiantes, las familias, tienen dos DNIs. Entonces, es muy difícil. Se inscriben con su DNI peruano, pero también cuando se van a Bolivia tienen el mismo documento de identidad también boliviano. Eso impide la identificación si son peruanos o si son bolivianos al tiempo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!